Un buen dato a todos aquellos que están buscando su casa, su departamento con subsidio. Les cuento que les tengo el mejor dato. Te invitamos a que conozcas el condominio Buenavista de Coronel. Son departamentos desde los 57 metros cuadrados de 2 y 3 dormitorios. Y además cuenta con juegos infantiles, multicancha, buena locomoción y queda cerca de todo. Lo mejor es que tiene subsidio automático, donde podrías pagar un dividendo aproximado de solo 71 mil pesos. Es un proyecto más de Inmobiliaria y Maya. Y si quieres saber más puedes visitar sus salas de ventas y también su sitio web en imaya.cl. Oye, yo debo decir que mientras tanto estábamos en el visito. Yusef, más conocido como el tramposo Hadi, armó la torre de nuevo porque él quería seguir jugando. Y diría, no, porque perdí fuera de tiempo y no sé qué, no sé cuánta cosa. La armó de nuevo y volvió a perder. Porque se le volvió a caer. O sea, que era un doble perdedor. Oye, le mando un saludo a mi hermana, a Loreto, que ella es así. Cuando perdíamos, cuando el chico y se picaba, ¡ay, la fuego, mamá! Y tiraba todo. Pero bueno, amigo, a veces se gana y a veces se aprende. Tú tienes que aprender a cumplir con eso. Tú ganas en todos los juegos del casino. Déjame a mí ganar en Yenga. Ya, le vamos a regalar igual. Esto se lo vamos a regalar a... No, la Lucy va a elegir el libro que ella quiere, perdóname, porque ella ganó. No me venga aquí usted a definir las cosas. Francisca, los dos libros son buenos, los dos son buenos, siempre es bueno leer. Que la Lucy elija el libro que ella me elige a mí y yo, de verdad, no sé qué, gané. En realidad, hasta los dos bueno. Igual los vamos a regalar a los dos. Sí, ya igual los regalamos, pero... Tenemos la rebelión del sentido común, ¿por qué la gente sabe más que los economistas y los políticos? Y hermano rico, hermana rica. Ahí está. Son buenos los dos, ¿eh? Los vecinos, pero enamoradísimos de los dos, hermano. ¿Los vecinos? Ya. Oye, nos vamos a ver una pausa comercial cortita. A la vuelta tenemos desfile, vamos a estar hablando el otro.